Muy buenos días, tal vez no chitengas, todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Sonado Natación Y si chicos, en el video de como lo están viendo en el titulo, por fin, por fin un tutorial, un tutorial, como no Un tutorial de la mejor manera que pudo haberlo explicado, en lo personal De como atrapar un balón, así que si estas empezando en este deporte Simplemente te interesa saber la técnica correcta de como atrapar un balón Y asegurarlo para que en tus próximos partidos no se te caigan ni uno Quédate en este video Y así que, comencemos Y bueno chicos, comenzamos con este ejercicio para agilizar las manos Y vamos prácticamente a hacer un calentamiento de los dedos Al igual que irlos fortaleciendo de poco a poco, acostumbrarlos al tacto Bueno, que estén activos Ahora empezamos con esta misma pelotita para hacer ejercicios de reacción con una mano Este, ante objetos más pequeños para que en el momento de que lo hagamos con un balón ya sea mucho más fácil Y bueno, yo les recomiendo que lo hagan sin guantes Y bueno, aquí con más distancia y ahora con ambas manos Cerramos ambas manos para atrapar la pelota Este, para que de esta manera las coordinemos para en el siguiente, para en un futuro momento hacerlo con un balón Sea mucho más fácil A ver, ahora el movimiento con este mismo ejercicio Con esta misma pelota, con ambas manos como le he dicho anteriormente Para hacer memoria muscular de que se tiene que atrapar con dos manos Y ahora sí, el balón Para este caso se tiene que tener una manera específica de cómo se colocan las manos para atrapar el balón El balón tiene una forma de oboide, así que para que lo clavemos perfectamente Hacemos un tipo de triángulo como lo pueden ver Y pum, para que el balón pase con la punta entre ese triángulo Que hacemos con nuestras manos y lo podemos agarrar de mejor manera Siguiente ejercicio, sentado, baraseando Desde que alguien nos apoye lanzándonos el balón Recibiéndolo y guardándolo en nuestra caja lateralmente Para que así no se nos caiga el balón De igual manera la caja Moviendo los brazos Y en el momento de que vayamos a agarrar el balón Pum, cerramos el triángulo Y lo guardamos a nuestro lateral Ahora de este mismo ejercicio Pero un poco de costado y de lado O sea, de costado y de atrás, perdón Este, con este mismo braseo ligero Para que en el momento de que llegue el balón Ágilmente, o bueno, agilicemos las manos Y pum, guardemos el balón a nuestro costado Esto nos puede servir para en el momento de estar haciendo una trayectoria Que el balón nos llegue desde atrás Y a tener una memoria muscular Del cómo se atrapa un balón, pues, desde atrás Estamos con mi amigo Emiliano Este... Hola, tío, el angelito Este... Es un detrás de cámaras de lo que... De cómo es que se graba, este... Un video de sonotación Y más, más o menos es así Y hasta ya está mi amigo Emiliano Miren, aquí nos encontramos Ah, mira, un guapo, un guapo, un guapo Gronx si juega, no es falso Ah, sí Gronx si juega Gronx si es un jugador bien de... Ay, cabrón, de americano No crean que por ser güero nos hablan de imagen, no Si juega Si juega, si, si, si real Es fullback Manda de culo Y chingas a tu madre por si acaso Ah, perro, güey No lo van a monetizar Y... Es un detrás de cámaras, güey Y mi amigo Emiliano Está aquí Oh, eso me gustó Y... Es aquí esto Chao Y bueno, ahora continuamos con esta serie de ejercicios Este va a ser un poco más difícil Y un poco más de reacción Porque vamos a estar acostados Y alguien desde el frente nos lo va a lanzar Entonces, con esta misma posición de las manos Que he explicado al principio del video Hacemos el braseo Y cuando llegue el balón Recibimos y guardamos Para agilizar bastante bien las manos Y puedes tenerlas a este... Prácticamente listas Ahora, este mismo ejercicio Trotando un trote muy ligero hacia adelante Braseando Recibimos el balón Y guardamos hacia la caja Con esta misma técnica Que hemos estado implementando A menos que sea Bueno, la verdad Con esta misma técnica Que hemos estado implementando En lo largo del video Y pues ahora sí Algo que realmente no es tan funcional Pero bastante llamativo El atrapar a una mano En esta cámara lenta Se puede ver bastante bien Como la manera de que se tiene que atrapar A una mano No sé si se puede dar En situaciones extremadamente difíciles De que ya no tienes otra opción Y pues nada En lo personal No me gusta usar tanto los guantes Pero es más como Esperar al balón Abrir bien la mano Recibirlo Y apretarlo Con lo que puedas Para que no se te escape Como les digo No es tan funcional Pero bueno Se puede dar en ciertas ocasiones En ciertos casos Así que es Muy importante Practicarlo ¿No? Y bueno Ahora sí El movimiento Como lo dije Ya no me No me dan los guantes El En una mini trayectoria Les recomiendo hacer Este tipo De ejercicios Para recibirlo Guardarlo Y pues nada Con esto Yo concluyo El video Bye Oye Ya No, wey No, man No, mames No, man Vi chico